Aquí desde el reino animal llegó un dios celestial llamada la vaca, Mu. Mi animal favorito es, porque invencible es, Mu. Es especial en todo el mundo, es bonita y de gordita y también sabe rica. Y por eso hago el rap de la vaca, Mu, 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 Mu. Porque adoro a las vacas, Mu, 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 Mu.